Las incontables estrellas que adornan el cielo nocturno solo son una pequeña parte de los centenares de miles de millones de estrellas que pueblan nuestra galaxia esta galaxia en la que habitamos es solo una entre los billones de galaxias que pueblan en el universo hoy te presentamos la vía láctea antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que puedas ver nuestros próximos vídeos también puedes seguirnos a través de facebook muy bien amigos comenzamos la vía láctea es una galaxia espiral donde se encuentra el sistema solar y a su vez se encuentra la tierra según las observaciones su diámetro medio se estima en unos 200 mil años luz se calcula que contiene entre 200 mil y 400 mil millones de estrellas la distancia desde el sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 25 mil 766 años luz la vía láctea forma parte de un conjunto de unas 40 galaxias llamado grupo local y es la segunda más grande y brillante tras la galaxia de andrómeda aunque puede ser la más masiva como muestra un estudio reciente partes de la galaxia halo el halo es una estructura esferoidal que envuelve la galaxia en el halo la concentración de estrellas es muy baja y apenas tiene nubes de gas por lo que carece de regiones con formación estelar es aquí donde se encuentra la mayor parte de los cúmulos globulares estas formaciones antiguas son reliquias de la formación galáctica estas agrupaciones de estrellas se debieron formar cuando la galaxia era aún una gran nube de gas que colapsaba y se iba aplanando cada vez más otra característica del halo es la presencia de gran cantidad de materia oscura disco se compone principalmente de estrellas jóvenes de población en la parte de la galaxia que más gas contiene y es en él donde aún se dan procesos de formación estelar lo más característico del disco son los brazos espirales que son cuatro dos brazos principales escudos centauro y perseo así como dos secundarios sagitario y norma nuestro sistema solar se encuentra en el brazo de orión o local que forma la parte del brazo espiral de sagitario de allí su nombre de local bulbo bulbo o núcleo galáctico se sitúa en el centro es la zona de la galaxia con mayor densidad de estrellas sin embargo a nivel local se puede encontrar algunos cúmulos globulares con densidades superiores el bulbo tiene una forma esferoidal achatada y gira como un sólido rígido la masa concentrada en estrellas de este componente se estima en 20 mil millones de masas solares y su luminosidad en 5 mil millones de veces a la del sol galaxias compañeras la vía láctea no es un universo insular sino un miembro de un pequeño grupo de galaxias llamado grupo local este contiene alrededor de tres docenas de galaxias conocidas agrupadas en dos subgrupos alrededor de dos galaxias espirales masivas la vía láctea y la galaxia andrómeda rodeados de un halo oscuro la vía láctea está incrustada en un grupo de materia oscura que es mucho más grande y masiva que la galaxia misma a finales de 1960 la astrónoma vera rubín dedujo la presencia de estos halos invisibles alrededor de las galaxias cuando observó que las estrellas cercanas al borde de andrómeda estaban girando alrededor del centro de la galaxia a velocidades que deberían enviarlas volando hacia el espacio y sin embargo esto no pasaba lo que significa que una especie de pegamento cósmico mantenía todo junto ahora sabemos que ese pegamento se llama materia oscura un abrupto final en unos 4 mil millones de años la vía láctea colisionará con sus vecinos más cercanos la galaxia de andrómeda las dos galaxias espirales se precipitan una hacia la otra a 250 mil millas por hora cuando se estrellen entre sí no será tan catastrófico como se pueda imaginar la tierra probablemente sobrevivirá y muy pocas estrellas serán destruidas ya que las distancias entre estas son enormes sin embargo la vía láctea tal y como la conocemos dejará de existir para dar lugar a una super galaxia cuyo brillo en el cielo mayor muy diferente al que podemos apreciar hoy en día en una noche oscura durará millones de años hay un agujero negro en el centro de la galaxia el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia pesa más de 4 millones de veces a la masa del sol nunca hemos visto este objeto directamente está escondido detrás de espesas nubes de polvo y gas pero los astrónomos han podido seguir las órbitas de las estrellas y las nubes de gas cerca del centro galáctico lo que les permitió inferir la masa del peso cósmico escondido detrás de dicha cortina se cree que los agujeros negros supermasivos se encuentran en los núcleos de la mayoría de las galaxias la vía láctea es nuestro hogar el rincón en la inmensidad cósmica donde se alberga ese pálido punto azul donde vivimos que nos da cobijo con sus particularidades y rasgos distintivos espero que este contenido te sirva y si te gustó dale un like no te olvides de suscribirte y conmigo será hasta la próxima